Y como cada semana, nos dimos a la tarea de encontrar otra gran figura latina que está dejando huella en la nación. Hoy les presentamos a Ana Guerrero, la jefa de personal de la Ciudad de Los Ángeles. Así damos inicio Triunfo Latino. Como siempre, un placer acompañarlos, su amiga Jacqueline Cacho. Pero sí se puede. Muchas gracias. Unidas las latinas, vamos a hacer la diferencia. Ana Guerrero fue la primera persona en ser designada al gabinete del actual alcalde de Los Ángeles, Eric Garcetti. Ella es la jefa de personal de la Ciudad de Los Ángeles. Ana Guerrero ha trabajado desde el 2001 como parte del equipo del ahora alcalde Eric Garcetti. Pero desde hace cinco años, se convirtió en su mano derecha, atrayendo el voto latino. Y logrando la victoria para el segundo alcalde latino de la Ciudad de Los Ángeles. Bienvenidos familia, ¿qué tal? Gracias por acompañarnos un fin de semana más. La ciudad de Los Ángeles, la segunda ciudad más importante en los Estados Unidos y uno de los mercados más importantes en el mundo. Hoy nos sentamos con una triunfadora, una madre, amiga, una líder comunitaria, que es el brazo derecho del alcalde de la Ciudad de Los Ángeles. Estoy nada más y nada menos con Ana Guerrero. Gracias por estar aquí en Triunfo Latino. Gracias a ti, Jackie. Preciosa. Un placer estar contigo. No, nosotros emocionados de tenerte. Sabemos de tu historia, de tu trabajo y tu trayectoria. Desde el 2001, impulsando el trabajo del alcalde, actual alcalde Eric Garcetti. Pero como dicen, siempre hay una persona que cree, que apoya y tú eres parte del gran equipo del alcalde. Ana Guerrero lidera porque eres la jefa de personal del alcalde de Los Ángeles. ¿Cómo te sientes? Pues estoy muy entusiasmada de estar en este lugar en mi vida y todos los días me siento muy privilegiada porque sé que no es típico que alguien con mi trayectoria, que no es tradicional para alguien en este puesto, haya llegado hasta este punto. Así que todos los días trabajo muy duro, pero todos los días me siento muy agradecida de que mi trabajo me ha ayudado a llegar a este punto en mi vida. Qué padre, cuando hablas que te sientes privilegiada y me decías antes de encender las cámaras, ya que a veces lo veo y no lo creo. ¿Verdad? Eso yo creo que es como un gusanito que por dentro te da todas las ganas de dar lo mejor de ti. Claro que sí. Bueno, como crecí muy humilde y por un tiempo fui madre soltera y tuve que buscar asistencia pública para poder mantener a mi hijo. Tuve que dejar la universidad para mantener a mi hijo y poder llegar a este punto donde soy jefe de gabinete para el alcalde de la segunda ciudad más grande de Estados Unidos, una de las ciudades globales más importantes del mundo. Es difícil de creer para cualquier persona, pero más que nada también para mí, una persona de raíces humildes y que no típicamente alguien con un resumen como el mío tal vez llegue a un puesto tan significativo. Cuando hablas de un resumen como el tuyo, háblanos un poquito de ese resumen que hace a Ana Guerrero. ¿Quién es, Ana? Pues soy hija de padres mexicanos, nací en México. Mi papá fue un bracero. Venía a Estados Unidos a trabajar desde que era jovencito. Nos trajo a mí y a mi mamá cuando yo tenía como año y medio, en el 1971. La chiquita llegaste ya aquí. Él trabajaba en un rancho de manzana en el norte de California. Así que crecimos en un rancho aislados. En ese tiempo no había mexicanos en el condado de Sonoma y mucho menos familias mexicanas. Así que no había otros niños como nosotros de piel morena, que el español era su primer idioma. Pero también muy conectados a México porque teníamos la suerte, el beneficio de que teníamos tarjeta verde, mica, y podíamos ir cada diciembre a México. Así que crecimos muy conectados a nuestras raíces mexicanas. Y fue así que Ana Guerrero, abrazada de su idioma y cultura, encontró su misión de vida. Y aunque su juventud no fue nada fácil, la derrota nunca fue una opción. Y es así que ha logrado posicionarse como una de las latinas más influyentes en California. Y así fue como empezó mi carrera política. Primero empezó del lado comunitario. Trabajaba yo con iglesias y organizaba la comunidad latina para luchar por vivienda de bajos costos, trabajos con salarios decentes y para seguridad pública. Y así encontré yo creo lo que era mi vocación. Mi vocación era organizar comunidades y ayudar a las personas a buscar el poder dentro de sí mismos y trabajar juntos para edificar poder y así poder mejorar la calidad de sus vidas. Y eso lo estás logrando diariamente. Yo siempre he trabajado muy duro, siempre le he echado muchas ganas. Y siempre en todo lo que hago le pongo todo mi ser, toda mi energía. Y eso para mí siempre ha funcionado. No sabía yo que iba a terminar yo en la política de niña. Yo no sabía que por ese camino iba a llegar yo. Me vine a Los Ángeles en el 95 a seguir trabajando como organizadora comunitaria. Y es como conocí ahora mi jefe, también mi compadre, el alcalde Garcetti. Nos conocimos en el 99 cuando yo estaba organizando comunidades latinas en Los Ángeles. Y te enrolaste como parte de su organizadora. Me involucré un poquito en su campaña y siempre encontramos que compartíamos los mismos valores y encontramos que los dos teníamos valores similares. Y hacían una buena mancuerna en el trabajo. Y con esta historia y esta parte de tu vida, vamos a hacer una pausa. Porque yo sé que usted en casita nos está sintonizando y está muy entusiasmado de saber, bueno, qué más vino después de ese cambio que ella hizo. Se enroló en el trabajo comunitario con el que ahora es el alcalde de la ciudad de Los Ángeles. Pero cómo se desempeña ella además como madre, como mujer, como amiga, ¿verdad? De tantas diferentes organizaciones. Regresamos con la historia de Ana Guerrero aquí en Triunfo Latino. Continuamos después de la pausa. Este segmento fue presentado por AARP. Posibilidades a tu alcance. ¿Cuáles son tus deseos, tus sueños? AARP te brinda la oportunidad de que los cumplas ofreciéndote información sobre cómo abrir tu propio negocio y todo tipo de recursos y beneficios. AARP. Posibilidades a tu alcance.